Bueno, por acá nos informa mi compadre Di Cárdena Compa que la fiesta en el sentadero es el domingo 9 El 9 de diciembre, el domingo Vamos a ver que pasa Si nosotros no vamos por ahí hay muchos contadores Vamos con riesgo compadre, vamos con riesgo, vamos con riesgo En ese torrente de Zapanero le corresponde la salida en esta bella oportunidad A León de la Montaña, su orgullo de las tierras de Marroquín de Tanozí Queda con ustedes, Eddie Cárdena ¡Agua! ¡Qué guitarra muchachos! ¡Qué guitarra! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay mamita! Llegaron los mejores chicles, mi gran amigo de la Rosería Edwin Soy el hombre de allá de Caimito, pero no más ¡Agua! ¡Agua! Ahora para el 7 de diciembre canto por allá Voy a irme temprano para un sacocho gallina allá en el obviado suyo ¡Agua! 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 Mi amiga Elia Día ¡Carajo! ¡Agua! 9 de marzo Yo me voy con ella, muchachita, quita sueño Quiereme mucho, mi vida Amame mucho, mi amor ¡Agua! Sin la luz no hay claridad Ni hospitales, sin enfermo Si no hay lluvia, no hay invierno Ni enemigos, sin crueldad No hay preso con libertad Ni robo sin ser ladrón Ni rezo sin oración Menos dolor sin quebranto No hay el cantor sin el canto Ni humano sin corazón Cante Cante Que está cantando con el que sabe No, no No, no Agua, agua Y mi vida Me voy con ella A mi modo de entender El tema lo veo profundo Hay cosas en este mundo Que no se pueden hacer Como volver a nacer Morir y resucitar Las estrellas alcanzar Utilizando las manos Estas cosas los cristianos Jamás lo podrán lograr ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra! ¡Agua! Hermanazo Camilo Estrada ¡Agua! Esos tiempos que iniciamos nosotros ¡Carajo! ¡Agua! 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 Con la humildad por delante Ahora la humildad Eso no es este ¡Agua! ¡Agua! Música No hay gobierno sin justicia, ni los mares sin la arena No hay el dolor sin las penas, ni romance sin caricia No hay el fin si no se inicia, no hay humo sin la candela Sin las alas no se vuela, si no hay crimen no se mata Sin el rico no hay la plata, ni estudiantes sin escuela Cante que hoy no va a recibir cariño, va a recibir puñetas Dele, dele, para darle más madera que una sola Una señora casada Una señora casada, no vuelve a ser señorita Tampoco una tardecita puede hacerse madrugada Una nube colorada, no puede ser sol radiante Ni una estrella vislumbrante, se convierte en luna llena Ni el mal puede ser arena, ni la arena un mal gigante No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay Pero yo pensé que el niño era más bruto No, 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 no No hay gente, el caribín Jiménez Quince de naro Aua, aua 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 La candela viva y esa es la candela viva La candela viva y esa es la candela viva La candela viva y esa es la candela viva La candela viva y esa es la candela viva La candela viva y esa es la candela viva La candela viva y esa es la candela viva y esa es la candela viva Cuidado sobrino, cuidado sobrino No se puede conseguir retrasar el calendario ni verificando el horario del tiempo en su devenir Tampoco se puede abrir sin herramienta una fosa Y entre diferentes cosas que no se pueden lograr Es difícil de amansar a las mujeres celosas ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra llanera! ¡Muema! ¡Agua! ¡Agua! Muy contento, dice que salió a las nueve de la noche y llegó a las nueve de la mañana a Tucumel ¡Agua! 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 Preguntale cómo la jueves metetí ¡Agua! Pero anda metetí es viernes, viernes bajo yo para metetí y Dios primero ¡Agua! 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 Pero yo estoy libre jueves, jueves me voy entonces en la tarde Ojo toda la noche para viajar ¡Agua! 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 Amante mi vida no seas así Compañera mía, tú eres mi luz y mi vida Mi única alegría Amor de mi vida no seas así Compañera mía, tú eres mi luz Y mi vida, mi única alegría Carlitos Sánchez y Tuto Ceren ¿Dónde están allá? Mucha plata, ¿eh? Trabajan en la mina ¡Agua! Y entrenado ya a un bocato de la mina ¡Agua! Sin el golpe no hay sonido Ni hay un jetín sin flores No hay un hombre sin amores Ni nombre sin apellido No hay vencedor sin vencido Ni chance sin lotería Sin la paz no hay armonía Ni perfume sin aroma No hay país sin idioma Ni cárcel sin policía ¡Ey! Sobrino Roelio González El hombre de Herrera Pues trabaja con Jonathan Chávez Chacho nuevo ¡Oh! 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 ¡Orenita linda Hacer crecer un enano Eso yo lo dificulto Cuerpo el niño ser adulto El esfuerzo será vano Convertir el santo a un tirano Eso no se puede hacer Volver hombre a una mujer Yo lo veo dificultoso Cabar en el cielo un pozo Eso no se puede hacer Míralo como se queda escuchando Para aprender Ya tiene que estar con nosotros No cantando con el libro Está brava conmigo Porque dice que la tenían Trancada allá en el tranco Eso no es problema Se me ha llamado Se me ha llamado Yo había hablado con estos dirigentes Yo me aguanta Deje pasar a saludar Lili Zapaniega Guayet de la Bahía Lili Cárdena Elión de la Montoya Como si es esa guitarra Compáñale calidad Sentimiento y estilo Que estamos aquí Librando a la mitra De la Choguera Decimos Hecha guitarra Encarnación Hernández Donde esté Como esté Saludos para el hombre Disfrutando ahí En la Campo Veras Toca no veo Encarnación Hernández Esa fiesta grande Y que siempre Santa Librada Nace con dar De un viejo amigo Don Atos Sandoval Hoy le mando un saludo A Atos Sandoval Que hace tiempo Era Atos Sandoval Y el viejo Montenegro Que siempre nos acompañaba A la fiesta Ya que Encarnación Por muchos años Y que la fiesta Santa Librada Antolera Esa guitarra maravillosa Del amigo Fernando Rodríguez Rolito Pinchón Pinchón y Rodríguez Póngale Póngale Aquí brota La mitra de la choguera Ese es el día de noviembre Esa será la vida De Chico Rodríguez El aplauso fuerte Para los artistas El incentivo Que se llevan Los proveedores Gracias El amigo Fernando Rodríguez Por acá Rolito Pinchón Cantaba El león de la montaña Y discárdenos La décima De la pluma Mi gran amigo Andrés Díaz De Santana De Los Santos Y Samaniego Guardián de La Bahía Ven para acá Mi hermanito Cantaba Esta décima Es De Enrique Quique Jordán Uno de los puestas Grandes De Cocles Quería enviarle El saludo A mi amigo Personal Carlos Lee Lastra Que me dijo Voy a escuchar La cantadera Enviarte el saludo Bueno Yo canto Con transmisión Y sin transmisión Si yo cuando empecé A cantar Cantábamos a capela Bajo un palo de mango Así mismo Lili Cuando empezaron Los equipos Nada más cantábamos Con